Hablando de este tema, un video del último momento en que se ve a los bomberos voluntarios desaparecidos porque lamentablemente las labores de búsqueda, como decimos, se suspendieron y no han podido encontrar a estos dos compañeros. El cuerpo de bomberos ha pedido a las autoridades de que los dejen seguir buscando para encontrar a estos dos héroes sin capa que vemos en estas imágenes que fueron las últimas en donde se podía ver a la ambulancia que lamentablemente, según lo que se conoce, no les funcionó, no les arrancaba, no les daba respuesta. Ahí se encuentra la ambulancia roja que usted ve en sus pantallas. Se encontró allí, esta es la última vez que fue vista cuando fue arrastrado el vehículo por esta gran nube de lujo piroclástico y que ya no se pudo saber nada de ellos dos. Le mencionábamos que el cuerpo de bomberos voluntarios, todos los cuerpos de socorro en nuestro país se encuentran consternados por esta situación porque no han podido ubicar a estos dos guatemaltecos que al parecer han perdido la vida al momento de querer huir. Al igual que todas estas personas que corrían, que iban en motocicleta, que iban a bordo de vehículos, ellos iban, la mayor parte de ellos, pues lo más rápido posible, pero ellos ahí se estaban subiendo apenas a la ambulancia. Vea, usted cuando cierran la puerta de esta ambulancia los alcanza este material piroclástico. Lamentamos, la verdad, ver este tipo de imágenes, este video que se ha dado a conocer hace unos instantes. Tenemos declaraciones de uno de los bomberos que sigue con la esperanza de encontrar a sus dos compañeros. Escuchemos lo que nos dijo. El desgaste ya se le nota en muchos de los compañeros. elementos de los bomberos voluntarios. Sí, la verdad es que es cierto. Antes de domingo, ¿verdad? Pero vamos a seguir en la lucha. No vamos a descansar hasta ver que logremos recuperar los cuerpos de los compañeros. Precisamente en eso le iba a consultar a Mayor, a la expectativa, a todos los vecinos, porque quieren darle un gran homenaje a esos grandes héroes, como ya lo han nombrado. Sí, la verdad es que sí, toda la población está acudiendo, necesitan ver los cadáveres, necesitan darle su homenaje a los compañeros, pero todavía estamos detenidos, ¿verdad? Porque sabemos de que no los hemos localizado. Ya localizados, pues entonces ya nosotros vamos a ir más tranquilos, le vamos a poder entregar los cuerpos a las familias, pero tenemos que esperar la orden para poder entrar. ¿Y para el día de mañana se puede reactivar nuevamente la búsqueda? ¿Qué le han dicho a las autoridades? Pues el último informe que tuvimos, sí, al parecer es mañana se reactiva, pero ya con maquinaria pesada, o sea, ya nosotros ya búsqueda de rescate, ya no, simplemente vamos a estar dándole acompañamiento a la maquinaria. Y si Dios lo quiera, se logrará localizar, pues ya vamos a actuar de manera nosotros con nuestros medios. Se vio la solidaridad de muchos guatemaltecos con comida, con ayuda, pero también dentro de ustedes como un benemérito cuerpo de bomberos notarios, muchos vinieron desde lejos para apoyar en esta búsqueda y rescate mayor. Sí, bendito sea Dios, nunca nos abandonaron. Desde que se usó el evento, las avanzadas de aquí salieron, bendito sea Dios, como a la hora, hora y media ya teníamos diferentes estaciones, les damos las infinitas gracias porque viene gente de lejos, de lejos, y hubo más que tenía que venir, pero no teníamos dónde alojarlos, y ya teníamos lo suficiente y mucho ofrecimiento de muchas estaciones. Entonces yo les agradezco a nivel nacional de que nunca nos dejaron solos. Y a pesar de que este video circula en las redes sociales y que muchas personas ya lo pudieron observar, se dan cuenta entonces las autoridades y los cuerpos de socorro en donde aproximadamente podría estar la ambulancia, porque en este video se ve la carretera justamente en donde también otras personas quedaron soterradas y lamentablemente no han podido ser ubicados estos elementos del cuerpo de bomberos de Alotenango, José Castillo y Juan Bachac, que lamentablemente no se sabe nada de ellos. Esperamos entonces que los logren ubicar, porque las esperanzas continúan por parte de todos sus compañeros, están pidiendo el permiso a Conred para poder seguirlos buscando, porque no quieren quedarse de brazos cruzados y no brindarles esta cristiana sepultura, no brindarle los honores con cuerpo presente justamente a estos dos héroes que lamentablemente no salieron con la misma suerte que las demás personas sobrevivientes a esta tragedia. ingresaron a la ambulancia muy tarde, lamentablemente no les respondía según lo que conocemos y quedaron allí bajo este material, bajo este material volcánico, este flujo piroclástico, no corrieron la misma suerte. Así que nuestras más sentidas condolencias para la familia, que sabemos que está muy angustiada, al igual que todos nosotros de que no los han podido ubicar y que las esperanzas de que los encuentren con vida pues son casi nulas. 9 de la mañana, 27 minutos.